La actriz Fabiola Campomanes desmiente los rumores de un posible romance con Eduardo Capetillo Jr. tras su participación en el reality show The Cocina Masterchef. A pesar de los acercamientos entre ambos, Fabiola asegura estar en una relación con una persona fuera del medio artístico y no con Capetillo Jr. La actriz expresó su molestia ante los rumores y afirmó que la gente inventa cosas y transforma la amistad en otra cosa.